El próximo 10 de septiembre se dará inicio al programa Escuela de Gestores por el Bienestar Cibateño, estrategia desarrollada en unión con la Universidad Nacional, Uniminuto y la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. Allí se tratarán temas de cuidado de la primera infancia. La alianza entre la Administración Municipal y las Universidades Uniminuto, la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud y la Universidad Nacional permitirá el desarrollo del programa denominado Escuela de Gestores por el Bienestar Cibateño, el cual pretende ofrecer asesoría y organización a la comunidad en temas de cuidado de primera infancia. Es un programa que está organizado transversalmente con las universidades que tienen convenio junto con la Secretaría de Salud de Cibateño, son la Universidad Uniminuto, la Universidad Fuchs y la Universidad Nacional. El proyecto consiste principalmente en brindar asesoría, ayuda y organización en temas de cuidado de primera infancia para la comunidad en general. Durante estos días se realizará una etapa de preinscripción en la Secretaría de Salud y el 10 de septiembre en el Coliseo de los Deportes se dará inicio al programa. La inscripción la vamos a hacer en la Secretaría de Salud, ahí se pueden dirigir con nuestra nutricionista Paola Pachón o con la jefe de salud pública. También estamos articulados con la coordinadora PIT, con Mayerly Tenorio, vamos a hacer la inscripción las tres. Población en general, no tenemos límite de participantes, no tenemos de pronto un perfil de los aspirantes y queremos que sea una convocatoria abierta y que todos puedan participar. Alcaldía Municipal de Cibaté, garantía de buen gobierno.